Pero de momento hay un empate. El jurado ha hablado. Os habéis retado, habéis cantado los dos. El jurado ha hablado y ha dicho que decida la audiencia. Lo ha dejado todo en manos de la audiencia. El próximo paso sabéis perfectamente cuál es. Tenéis que asumir las responsabilidades que cada uno de vosotros tenéis como concursantes. Al menos esta noche. La semana que viene ya veremos. Los dos vais a cantar la misma copla acompañados del piano. ¿De acuerdo? Esto es un casondeo, hombre. No vamos a cantar. No, él va a hacer lo que él quiera. Yo no voy a cantar. ¿De acuerdo? Y tú vas a hacer lo que tú quieras. Yo no voy a cantar. No, 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 es que esto ya qué es. No, ahora me vais a escuchar a mí. Yo te escucho, pero si yo decido no cantar, no voy a cantar. No, tú haces lo que tú quieras. El piano sonará y tú harás lo que tú quieras. Cintia, te pido que te tranquilices porque nos estamos poniendo todos muy nerviosos. ¿De acuerdo? Venga. Yo voy a abrir los teléfonos. No quiero que se... Cintia, por favor, cariño, tranquilita. No voy a cantar. Mira, Cintia, por supuesto, tú estás en tu derecho. ¿Vale? Estás en tu derecho de no cantar. Tú también estás en tu derecho de no cantar. Haced lo que queráis. Yo tengo que seguir, cariño, tú lo tienes que entender. Vale. Tengo que seguir las normas del programa. Tengo que abrir los teléfonos. Así que en este mismo instante quedan abiertas las líneas para el televoto. La copla de esta noche, de este reto, es Me embrujaste. Va a empezar cantando, si quieres, Cintia. Yo no voy a cantar. Suelta a los dos. Yo no voy a cantar. No, no voy a cantar. No voy a cantar. No voy a cantar. No voy a cantar. Canta. Dale. Que no voy a cantar. Cintia, canta. Que no voy a cantar. No sé por dónde me vino este querer sin sentir. Ni sé por qué desatino todo cambió para mí. Porque hasta el alma se me iluminó con luces de aurora. Y ahora no se hace porque hasta el pulso se me den 200. Me miraste, me miraste y todas mis noches oscuras de penerdeo de lucero. Me embrujaste, me embrujaste y un río de coplas cantó por mi peina tu amor verdadero. Si será de brujería en esta de tu cara, que la luz de tu alegría, la oscureza y tu poder. Ay, qué me diste, qué me diste, qué me diste, que así me has cambiado de nieve, de no veras, de roja pasión. No te ves de mi veras, que sin ti no hay pa' mi remisión. No estás viviendo que al llamarte como loca, desde el arma hasta la vaca, se me sube el corazón. No te ves de mi veras, que sin ti no hay pa' mi remisión. No te ves de mi remisión. Y que cinco años después sigan pasando en este programa, estas cosas. Fima, yo no sé, ya canté. Ni yo tampoco, Jonathan. Digga, yo no sé si cantar o no cantar. Seguís, no sí. Bueno, venga Vamos a serenarnos Los teléfonos están abiertos A partir de este momento La decisión está en manos de la audiencia Y la vamos a saber La semana que viene Cinco años después Que sigan pasando estas cosas en este programa Es muy fuerte Nos vemos la semana que viene Muchísimas gracias